Esta es una empresa familiar y nos dedicamos al transporte de combustible, todo lo que es lateral, digamos, fuera de la carretera. Los camiones Mac en mi trabajo se desempeñan bien, es un buen camión, uno va a todos lados con él sin problema. Nuestra relación con Salfa ha sido excelente, ha sido buena y por eso que siempre trabajamos con la marca, con Mac. ¡Gracias!